¿Cómo instalar Faenza y Fallence temas de iconos en Ubuntu 13.10? Faenza y la Loza son dos temas de iconos de lujo que ofrece aspecto moderno, el tacto y los patrones, que tiene un aire al instante sensible de la frescura, el arte y la claridad. Faenza y Fallence básicamente están arraigadas en un patrón de diseño singular, creado por el mismo artista, también, y sin embargo, Loza ha sido diseñado teniendo en mente a más de la famosa Faenza, añadiendole nuevos patrones visuales y una expresión más refinada de iconos. Los dos temas de iconos vienen con una forma cuadrada de los iconos que presentan, es decir, las aplicaciones, los lugares, las carpetas, etc. Los iconos de funciones cuadrados con numerosos beneficios, posición correcta en la unidad lanzador, estado elegible en el tablero, una mayor visibilidad dentro de las aplicaciones. Loza es un realmente impresionante tema de iconos, empujando iconos de luz oscuridad monocromo con clase elegantes del panel unidad, al rellenar Nautilus con carpetas sutilmente sombreadas, carpetas con clase añadiendo profundidad y 3Dismo al responsable del fichero, situación aplicable a Fallence Claire usa bajo resplandor. Tanto Faenza y Fallence trae varias variaciones, incluyendo Faenza Ambience, Faenza Darkest, Fallence Claire, Fallence Azure, etc. Con el fin de satisfacer las numerosas gustos y preferencias del usuario. En Ubuntu 13.10, el usuario es capaz de instalar Faenza y Fallence tan simple como descargar los paquetes de Faenza, Loza y la instalación de los paquetes de a través de Ubuntu Software Center. Seleccione Faenza y Loza a través de Ubuntu Tueaco Unidad Tueactual. Vale la pena mencionar se recomienda Fallence e instalar con Faenza, por lo tanto, ambos temas de iconos deben ser instalados de una experiencia óptima, mientras Faenza solo se puede instalar sin Fallence. Faenza Loza. Participación similar. Temas de iconos de lujo, Faenza 1.3 y 0.5 Fallenza, en libertad con nuevos iconos y Ubuntu 12.10 de apoyo 4 temas de iconos de lujo para Ubuntu 12.04, va disponible, como, reparar, Faenza y notificación menú de mensajería de la Loza 0.2 Fallenza lanzado con soporte del panel Unidad, numerosos iconos rediseñados y más con Oceloza, innovador pulido tema GTK+. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.